Jajaja 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 De una mas Mañazo Recio primo Recio Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito tia Vamos a echarla en la mano Ríete primo, ríete primo Van a fe Ay, 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 ay Era zapatea de primo Jálala Siiii Como la danza, báilale Que se dice Oye chamaco Ya compote Ríete 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 El chivo de la campana El chivo de la campana, primo Ríete Ríete Jajaja Ríete Octavio Octavio Mayo Ay, ay, ay Y zapatea de mami Y O como Rr Rr Con la yajajaja Rr 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 Ponga la palma para arriba, como lo mueve, para que lo bailes tú Puede cadera, vuelve cintura, puede cadera, bonito mamá Que sigan las fiestas, que sigan las fiestas, que sigan las fiestas, chamacos Estamos en la rienda final, sabrosa y caliente para todos ustedes, con mucho cariño